Motobikers Aquí al lado derecho tenemos la Iglesia de San Agustín, muy socorrida para bodas, y aquí a mano derecha la Plaza del Carmen y al fondo el Teatro de la Paz. Continuamos por la calle de Mariano Escobedo, sobre la Plaza de Fundadores tenemos el edificio central de nuestra Universidad Autónoma y al fondo el Edificio Ipiña, o conocido como los Arcos Ipiña. Y aquí estamos en la calle de Independencia, y al fondo se ve de anaranjado la Plaza de Aranzazú, que alberga un museo. Continuamos el recorrido por la calle de Independencia, y damos vuelta por la calle de Abasolo para llegar a la parte de atrás de la Plaza de Aranzazú, donde está el Jardín de San Francisco. Continuamos el recorrido, sobre la calle de Galeana, y llegamos nuevamente a la Plaza de Fundadores, en donde se ve al fondo el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde alberga la Oficina de Rectoría y Administrativas. Continuamos el recorrido, esta es la calle de Carranza, prácticamente por aquí termina, estamos en la avenida Carranza, en el Jardín de Tequis, punto de reunión de las familias potosinas, y aquí al fondo se ve una iglesia. Continuamos la avenida Carranza, llegamos al Parque de Morales, en la Glorieta Boca Negra, y estamos por entrar a la zona universitaria, está la Facultad de Medicina, a mi lado derecho, a mi lado izquierdo está el Hospital Central, y estamos por llegar a las facultades, empezando por nuestra Facultad de Estomatología, con todos sus posgrados, y además la zona universitaria alberga diversas facultades, como es, además de la Facultad de Estomatología, la Facultad de Química, la Facultad del Hábitat, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Infermería. Es un área bastante, bastante amplia, y pues aquí es una parte solamente de esta calle que estoy transitando, es la avenida Dr. Salvador Dado Martínez. Estoy por llegar a un punto que se llama el mirador. Lo voy a detener para terminar esta transmisión, y espero que les haya gustado este recorrido nocturno por el Centro Histórico de San Luis Potosí. Muchas gracias por su atención, y estén al pendiente de más recorridos de Motobikers. Gracias por ver el video.